Hola chicos, ustedes siempre me preguntan, me preguntan sobre el tema de visas, cómo venir a Estados Unidos o cómo yo vine a Estados Unidos, el tema del trabajo, cómo puedo ser para trabajar, cuál es la mejor forma de trabajar en Estados Unidos, cómo se puede emigrar a este gran y oportuno país donde todos sueñan o muchos sueñan en vivir y trabajar. Y he traído el día de hoy a uno de los más capos, capos especialistas en el tema, es un amigo de un latino por el mundo y con él estamos haciendo una colaboración para responder todas sus preguntas, que se las preguntan en Instagram, síganme en Instagram y también en su Instagram, pueden seguirlo. Un latino por el mundo, estar igual al canal, un latino por el mundo, estar igual en Instagram, un latino por el mundo. Y ahora vamos a comenzar este video para orientarlos en todo, si se puede, en el tema de migración y trabajo en Estados Unidos. Sí, Times Square, New York. Eso. A ver, a ver, pregunta que todo el mundo me hace y yo no sé responderla y aquí yo estoy seguro, por lo que he escuchado, lo que él habla en sus videos y la pregunta es ¿cuál es el mejor estado para comenzar en Estados Unidos? Tú que tienes una experiencia pasta en el campo. Mira, depende de lo que tú te quieras dedicar en Estados Unidos, depende de lo que tú sepas hacer en tu país, lo que tú quieras hacer acá, porque oportunidades tú vas a poder comprar en todas las áreas. Pero ponte que en un estado hace más frío, en otro estado hace más calor. Eso es algo bien importante en Estados Unidos que en nuestros países no vemos, que es el clima. Construcción o oficina. ¿Cuál es lo que te gusta más trabajar, leer el libro o dentro de una oficina? Adicional a eso, el costo de la vida. Porque créeme, no es lo mismo pagar un apartamento, una casa de cinco recámaras, mil quinientos, mil dólares. En Texas, que en Nueva York no la vas a conseguir por menos de cinco mil dólares mensuales. Entonces, hay que hacer una investigación antes de venir, el tema de precios, costo de vida. Realmente te deberías de primero, antes de venir, analizar tu presupuesto, porque vienes de allá. Y entonces vienes a empezar un lugar nuevo en el cual no conoces nada, la curva de aprendizaje te va a aplastar, porque o sea, no llegamos aquí para saber todo. El choque cultural. El choque cultural, la curva de aprendizaje y todo lo demás. Entonces, si no crees un alto presupuesto, es con un estado que no sea tan turístico, porque el estado turístico es Miami, Nueva York, lo carísimo. Y averigua cuánto cuenta la renta de esa ciudad, el precio de la comida, combustible y cómo se movilizan. Porque en Texas no hay Sunway, Nueva York. Exacto. A ver, digamos, hablemos de sueldos, hablemos de dinero. Y ustedes, lo que siempre me preguntan es, Henry, ¿se puede vivir de la fotografía, de la biografía? Lo increíble es que los oficios son muy bien pagados en Estados Unidos. ¿Cuál es el oficio? A ver, estamos con Batman, eh. Batman se ha unido al clan de youtubers, el día de hoy. Y justo estábamos hablando con él y hablábamos del tema de que mucha gente se pregunta, pues, yo soy abogado, soy médico. Uno llega con la esperanza de trabajar, pues, en lo que uno hace en Estados Unidos. Y justo él me decía que cualquier oficio que tú quieras hacer, Estados Unidos vale la experiencia y ahí también hay que saber vivir. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas de tu país? Periodista. Yo hice toda mi carrera periodística en Argentina. Soy periodista de profesión. Saludos, Argentina. Exacto. Lo que yo te decía, pero nací en el Perú, eh. Después nacionalizó a argentino. Lo que te quería decir es que yo venía de Argentina entrevistando a Palermo, a Riquelme, a Guillermo Barroso Celoto, a Marga Llosa, a Jaime Beigny. Loco, y de pronto me encuentro aquí en el medio del Times Square siendo Batman. Me quería matar, ¿viste? Porque tú dices, loco, ¿qué mierda hago en medio del Times Square como un hombre disfrazado cuando tú tienes tu carrera, tú tienes tu profesión, la estabas rompiendo en Argentina, pero vienes a probar nueva vida. Pero ahora acá en Times Square en Nueva York, ¿cómo es tu vida comparada con la anterior? ¿Te ha ido mejor? Me tuve que reinventar. Entonces el orgullo, viste, me lo tuve que meter bien escondido porque si no, no, no hubiera podido resurgir. Y ahora creo de que soy una pieza fundamental en el Times Square. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque en medio de tanta tristeza yo voy por el mundo regalando sonrisas a la gente. La gente está triste por el COVID, ¿viste? Exacto. Pero en tiempos de pandemia yo le pongo alegría, entonces me considero un trabajador fundamental, ¿no? Porque, a ver, muchachos, esta pandemia nos ha golpeado a todo el mundo y de pronto venís por Times Square y te encontrás con un Batman que te agarra una sonrisa, que te saca una sonrisa. Loco, ya está el día, ¿sí o no? Exactamente. Pero bueno, hay que reinventarse, muchachos. En los Estados Unidos no caen los dólares del cielo. Eso es mentira. La ecuación es trabajar. El que no le gusta trabajar, no la hace aquí. Seguramente a ti te deben de decir, y aquí a mi brother también le deben de decir, oye, quiero ir a los Estados Unidos, no me importa de qué trabajo, pero me quiero ir de Sudamérica. Yo te voy a decir una cosa, ¿te la vas a bancar? ¿Te la vas a bancar trabajando en la construcción? ¿Te la vas a bancar siendo ayudante de cocina? ¿Te la vas a bancar siendo mozo? ¿Te la vas a bancar realmente? ¿O solo de la boca para afuera? ¿O me equivoco? Ah, sí. Es más al comienzo. El comienzo es lo más difícil. Es duro. Son los que más difíciles te van a tocar hacer al comienzo. Ya con el tiempo y la experiencia vas a poder ganar más, pero al comienzo no puede llegar a 120 dólares en la hora. Exacto. Lo increíble es que los oficios son muy bien pagados en Estados Unidos. ¿Cuál es el oficio? Conclusión. Habla de hierería, plomería. Mira, ¿cuánto tú crees que gana un rufero? Un rufero es lo que se dedica a instalar techo en Estados Unidos, en una casa. Por aquí la casa de madera. Mínimo. Empezando sin tener experiencia. Mira, te voy a poner el ejemplo de Texas. Empezando mínimo 130 dólares, 120 dólares de ayudante general. Y una persona con experiencia instalando rufi. Mira, con experiencia, ningún latino. O sea, no estamos hablando de estatus. No estamos hablando de que tengas que numerar inglés. Estamos hablando de que sepa hacer el trabajo. Eso es lo que se busca aquí. Te puede estar ganando alrededor de unos 200, 250. Creemos, te estoy hablando el número al día, al día. Te estoy dando el número en Estado del Sur. Creemos, tú te vienes acá a Nueva York y la mano de obra en cada estado va cambiando. Distinto. Pero también puedes conseguir trabajos como grabó una oficina en Chicago y te pagan 18, 14 dólares la hora de una empaquetadora. O sea, es un trabajo de empaquetada en una oficina, poniendo productos en la conclusión y te puedes ganar 14, 18, 200 dólares el día. O sea, 18 dólares la hora, si tú lo quieres por hora, 18, 14. Están esos trabajos por lo menos en Chicago. En Texas, de ayudante general en la conclusión, empezando por lo menos metiendo paipas de plomería, 12 dólares la hora. Alguna vez, mira, te doy mi experiencia. Alguna vez, yo lo hice, gané 12 dólares la hora en la conclusión como ayudante sin tener conocimiento. No sabía nada. Estaba perdido. Yo era como siguiendo a los demás, como ¿qué hago? Y eso es lo que me ganaba, 12 dólares la hora. Y te estoy hablando, ¿no? Del 2020. Hace más de cinco años, más de cuatro años atrás. Hoy en día, claro, las cosas han subido de precios o puedes conseguir más que 12 dólares la hora, empezando. Todo suena muy lindo lo que acabas de decir, pues los precios y el trabajo y que uno puede, digamos, el país de las oportunidades uno puede lograr en la medida que uno quiera lograr. O sea, depende de cuánto tú quieras trabajar, porque la ecuación de Estados Unidos sería muy sencilla. El que más horas trabajas, más tú ganas, más te ganas por hora. Por eso que a la hora de buscar un empleo, lo más importante es preguntar, preguntar sí. ¿Preguntar qué? ¿Cuántas horas me dejas hacer? Porque si tú me concretas y me dices, no te vas a pagar 15 dólares la hora, pero nada más te vas a hacer 30 horas a la semana. Que no te conviene. Y pierdes otro trabajo. Es más, puedes conseguir tener alguna persona que le paguen 12 dólares la hora, pues le permitas hacer las 40 horas de la semana, más 20 o 30 dólares de Uber Time. Y tú me estás pagando 15, y yo te estoy ofreciendo 12. Pero como vas a lograr hacer 60 horas, matemáticas, vas a ganar más el de 12 que el de 15. Y pasa mucho en Estados Unidos que consigues ese precio que te dicen, no, te pagamos tanto a la hora. Te ofrecen como que, wow, ganas tanto de plata. Pero a la hora de la hora, no te dejas hacer tantas horas de trabajo. Y aquí lo verdad es importante. La pregunta es, ¿cuáles son las desventajas o la parte mala de trabajar en construcción? Porque debe haber partes malas, no que tú... ¡Claro! Las conclusiones bien pagadas. Una de las razones por las que es bien pagada es porque, créeme, por lo menos en lo que es Texas, el clima hace una calor en el verano. Mira, yo le digo a la gente, el clima es bien importante. Y la gente dice, no, pero es que yo quiero que tú me das una dirección en Google Maps, yo la meto y llego ahí, pum, es el mejor estado. Mira, yo conozco gente que en Nueva York le da problemas para ir al baño, porque es que el frío te pasma, o sea, en Texas la calor es brutal también. O sea, yo te soy de honesto, en el verano la sensación térmica de Texas puede llegar a 45 grados. Celsios. Celsios, 45 grados Celsius, 40, 39, te marcan en el teléfono. No todo el mundo quiere escoger esa calor, entonces por eso es que le llaman trabajo duro. Mira, no es realmente que el trabajo sea duro, porque hay un video en mi canal explicando cómo tirar concreto de Estados Unidos es bien fácil. Yo no voy a agarrar sacos de cemento, arena y pedra y lo van a mezclar con una pala. Yo yo lo compro ya el líquido y hago la materia del concreto. Pero lo que pasa, estamos en un país de primer mundo, hay máquinas para todo. O sea, el trabajo es más sencillo, pero el clima, ya imagínate, está tirando mezcla de cemento a menos 10, a menos 15 grados, cayendo de nieve en encima del hombro. O ahora imagínate, está trabajando, haciendo lo mismo, tirando mezclas y haciendo ejercicio o lo que sea, con 40, 40, 41 grados de calor. Ahí la parte de fin de grabación. No es realmente el trabajo, refleja muchísimo el clima. Bien. Y en la piel. Voy a viajar. A ver, digamos, digamos, chicos, seguimos aquí en el Times Square grabando porque acá está el contenido, acá está el caos, acá está la gente caminando, los turistas. Y algo que tienen que saber y que mucha gente, digamos, ya llegas a Estados Unidos, estás aquí y no te uso el Estado. O te ganaste un par de dólares y quieres dar una muestra. Claro, te quieras de paseo, digamos. Exactamente. Siempre está la pregunta, ¿puedo moverme por el país? ¿Puedo viajar en avión si no tengo documentos? O ¿qué documentos debo tener? ¿Con qué puedo viajar en avión? O sea, si no tienes un estatus definido aún, o deja el proceso de definir tu estatus. Exactamente. O sea, realmente tú puedes viajar por Estados Unidos por avión sin tener un estatus definido a la actualidad en tu momento, dependiendo de lo que estés haciendo. O si no estás haciendo un estatus legal, tú puedes realmente sin ningún problema subir y viajar dentro de Estados Unidos por avión. Existen ciertos aeropuertos y ciertas zonas que tal vez tienes que tomar un poquito más de precaución. Y adicional a eso, un par de requisitos que debes tomar en cuenta a la hora de viajar por avión dentro de Estados Unidos si no tienes un estatus definido. Pero al final de este video, te vamos a explicar todos los detalles que debes tomar en cuenta y cuáles aeropuertos están vetados. Deberías evitarlos. Esa construcción ahí, los que trabajan y eso es el riesgo. Es el riesgo correcto. Es el daño, alto riesgo. Y lo que tú me contabas es que necesitan un certificado. Un certificado que se llama el OCHA. Pero para que ustedes vean algo interesante, por lo menos en Texas, a mí, antes, ustedes ven mis videos en mi canal tirando concretos, yo mismo no tengo un certificado de OCHA. O sea, ustedes tienen un certificado de OCHA. Cada estado tiene sus propias leyes y sus propias formas de trabajar. Eso tal vez empezando una conclusión que puede pagar 15, 12 dólares la hora. Sin experiencia. Porque existe una cosa que se llama aprendiz, ayudante, ya con experiencia. Varios niveles, tengo una en la categoría de lo que te van a pagar. Pero allá no te van a pedir un certificado de OCHA. Hay mal coste de la vida, es más económico. A ver, a ver, tú eres un trota de Estados Unidos, tú has viajado a muchos lugares de Estados Unidos. Conoces, pues, eres un, digamos, un experto en el sentido de que sabes más. En la experiencia, en la vivencia y en la vida real. Exactamente. En la experiencia contada, hemos cambiado el nombre de los personajes solamente. Entonces, la pregunta es, ¿tú a qué estado recomendarías, pues, en tu experiencia, en todo lo que conoces? Porque no podemos hablar de los 50 estados que hay en Estados Unidos, obviamente. En tu experiencia, ¿qué recomendarías a alguien que llegue, pues? Si vienes pensando en recién llegado, vienes llegando únicamente, va a depender de lo que sería. ¿Cuál es tu presupuesto? Ok, acuérdate que reunir 5 mil o 7 mil dólares en Latinoamérica para venir para Estados Unidos es difícil. Entonces, si tú vienes con un presupuesto bajo, ¿cómo te vas a tirar una ciudad que sea carismal? El primer paso es llegar. El segundo paso es aprender a moverte a la ciudad. Exacto. Busca trabajo porque necesitas recuperar dinero porque vienes a establecer deudas. Y rápido, exacto. Y luego, siempre existe la opción de movilizarme. Y acuérdate algo, dependiendo de cómo vengas, siempre los primeros meses vas a poder movilizarte sin ningún problema. Sí, porque todavía está a frente. Bien, sí, sí, sí. O sea, si vienes como una visa de turista, ¿no? ¿Te conviene irte a un estado que necesites auto para movilizarte o un estado como en Nueva York que haya transporte público súper bueno como es? Es relativo porque la renta, el precio de la gasolina y el precio de los automóviles. Exacto. En Texas puedes conseguir establecer un Nissan Altima de hace un 2007, un 2008 en 2.500, 3.000 dólares. O un Nissan Murano de 2006 en 2.500, 3.000, 3.500 dólares. Y la gasolina, ¿cuánto te cuesta allá? Está ahorita mismo actualizada. Al noviembre de 2020, 1.47, 1.50, 1.55 el galón. Cuando en New Jersey está casi en 2 dólares. Claro. Y en Nueva York se diga, ya estás como a 2.25. Claro, tiene sus ventajas y ventajas. Ahora bien, tú me vas a decir, no, es que los estados del sur pagan menos el salario mínimo. Sí, pero es que la vida es más barata. Claro, también más barata. O sea, en Texas, como te decía, puedes considerar una casa más barata y la comida más barata. Claro. Es que la comida es fundamental. Puedes comprarte, ¿qué? ¿Qué te digo yo? Visas. ¿Cómo hacer para llegar aquí? Bueno, digamos que ya estás acá. Tienes una de las visas... Llegate con tu visa de turista. Exactamente. La típica, que tú no te llegó. Me robó la palabra en la boca. Visa de turista llega hasta acá. Tiene los seis meses. Y él me contaba que puedes extender los seis meses. O sea, ponte que llegaste aquí, te lo borraste de Nueva York, vienes por tu semana un mes y te quieres quedar más de los seis meses. ¿Qué puedes hacer? Puedes agarrar y pedir una extensión de tiempo de tu visa de tus seis meses. Ahora, en esta respuesta le voy a dar un interrogante bien importante. ¿Te va a costar alrededor de $450 con las guías dactilares? Antes de que se cumpla los seis meses que te dieron para estar en tu estadía, vas a poder agarrar y aplicar. Manda una solicitud. Te puedes hacer todo en línea. Todo tú lo puedes hacer tú mismo. En internet. Te cuenta $450 en la extensión de tu tiempo. Ahora bien, te van a dar dos, tres, cuatro meses más. Pero hay algo bien importante. Esto no aplica para los países de excepción de visa del programa de esta. Si tú entras a Estados Unidos sin visa o con pasaporte de la Unión Europea o de Chile, de Latinoamérica, mi gente, no puedes aplicar una extensión de tiempo. No, solamente seis meses. ¿Qué tienes? No, solamente tienen tres meses los del programa de esta. ¿Tienes meses? Todo lo que viene con el visa en gran Estados Unidos, nada más tienen 90 días o tres meses. Si tú tienes visa, tienes seis meses. Si tú vienes con la esta y te quedas más de tres meses sin lo comentaba. Ya, ya, ya. Te acabó el privilegio. Y lo peor de eso es... Hay más. Le voy a regalar un plus a toda la gente del canal. Si tú alguna vez aplicaste a visa en tu país y te la negaron, ponte que tú eras de Colombia o de Perú, y luego te fuiste a la Unión Europea y conseguiste la ciudadanía española, un pasaporte español, y viene de Estados Unidos y no puede entrar. ¿No? No. Porque si tú alguna vez pidiste visa y te la negaron y luego conseguiste un pasaporte español y con ese pasaporte quieres entrar a Estados Unidos por el programa de esta, no te permiten entrar. Tú tienes que ir a tu país con el que va a ingresar, que será la Unión Europea, para arreglar antes de poder venir. Situación y después... Porque alguna vez te la negaron. Me quedé más tiempo de lo que debí quedarme y estoy acá sin documentos. Ya, depende. Porque una cosa es ilegal y otra cosa es indocumentado. Es una cosa muy distinta. Exactamente. Ser ilegal es porque entraste con un permiso o un tipo de visa y te quedaste fuera del tiempo. Y estar indocumentado es que llegaste y te cruzaste ilegalmente. ¿Y por qué? Y te lo puedes preguntar un abogado en este video. Porque a la hora de arreglar tus papeles, cuando tú eres ilegal, que tú queraste con visa a Estados Unidos, te quedaste más del tipo y tú estás en overestay, y luego tú quieres arreglar los papeles, tú te casas con una ciudadana americana o con un residente americano y tú no tienes que salir del país. Pero si tú entraste indocumentado al país sin papeles, te brincaste de la frontera por México y llegaste aquí y te casas con una persona, tienes que salir del país para tú poder arreglar tus documentos. No arregle igual una persona que incluye legal al país que una persona que incluye ilegal al país. Entonces la gente dice, no, es que indocumentado ilegal es lo mismo. Puedes preguntarle al abogado porque cuando van a arreglar los papeles uno tiene que salir del país y el otro no. Y la pregunta es, me aburrí de vivir en esta ciudad. En este estado. Me aburrí ahora es muy caro. Sabes que la comida, el transporte, las ratas, las cucarachas, la renta, todo. Me quiero ir a Texas a vivir. Donde tú estás ahí, sabes que voy a ser tu empleado. ¿Cómo viajo? Camino, puedo agarrar carro, en avión, puedo viajar en avión. Puedes viajar en avión, puedes viajar en el crepe, puedes viajar en auto. Pero en auto te vas a someter a riesgo, si es invierno, inmediatamente. Pasar por nieve, hielo en la carretera, todo lo que te puede pasar a un crédito. Y tienes que tener licencia importante. Acuérdese, hay un video en mi canal que te lo explico que hay licencia para indocumentada. Hay más de 15 estados que la otorgan. Y New Jersey ya lo aprobó, pero todavía no lo han otorgado próximamente. Voy a ponerlo en ese video, voy a ponerlo en la descripción para que lo puedan ver. Así que voy a aprovechar. Si quieres sacar licencia de conducir para indocumentado, hay un estado que lo otorgan. Pero imagínate, el riego, el costo, la gasolina, el auto. Estas hostiles es bien barato viajar por avión. Mira, de avión, eso es lo que iba a decir. De Texas a Miami, 50 dólares y de vuelta. Hay aerolíneas económicas. Pero hay algún riesgo ahí. Suena muy fácil, ¿eh? Suena muy fácil. Ya necesitas tener un pasaporte vigente. Vigente tu pasaporte con más de 6 meses ya. Puede ser 3 meses, pero por lo menos yo digo 6 meses para cuidarte en salud antes de viajar. Adicional a esto, mira, puedes viajar. Mira, tengo un amigo, un suscriptor, fue hasta Hawaii. Pues volvió, porque es un vuelo nacional. Claro, doméstico. Ahora bien, San Diego es un lugar que tú puedes ir. Ah, tengo suscriptores que han ido. Pero, o sea, no sé para qué ponerte tanto el riego. Mejor, Juan seguro vivió muchos años. Pero el único lugar que sí es, no lo deje de tocar, se llama Macalim Tech. De ese aeropuerto para salir. Sí te pueden pedir documento. Del resto del aeropuerto de Estados Unidos, solamente presenta tu pasaporte. Texas es más jodido, entonces. Pero solamente en Macalim, que es zona fronteriza porque eso es un tema legal. Saben que es zona roja, zona caliente. Es una zona fronteriza, pero si quieres viajar de San Antonio, de Houston, de Miami, de Nueva York, de New Jersey a Chicago, puedes viajar sin ningún problema. Tú no tienes que expresar un pasaporte válido y vigente. Y a viajar vigente. Qué loco, ¿eh? Puedes viajar con los ID de Estados. El no license driver ID. Sí, ese. Realmente no lo deberías hacer. Vaya con el pasaporte si no tienes un dato definido. Él va a hacer un video más amplio sobre esto más adelante. Síganlo a él en sus videos, síganlo en su canal, síganlo en sus redes sociales, cualquier pregunta que tengan en general. Él sabe muchísimo. O si no, en el Instagram. Hay algo en vivo con otros latinos que se encuentran en otras ciudades, otros estados de Estados Unidos y compartimos experiencia. Exactamente. Chicos. Conferencia y conocimiento. Yo el día de hoy he recibido una cátedra en menos de dos horas de lo que es Estados Unidos. Me ha cacheteado con información precisa y concisa y espero que les haya ayudado a todos ustedes este video. Y si tienen más preguntas, por favor vayan a su canal, suscríbanse a su canal porque ha sido un placer estar aquí y colaborar. Chicos, muchas gracias por ver, suscríbanse, comenten, compartan que es gratis, activen la campanita como ya saben, síganlo a él, síganme en mi Instagram también. Cualquier pregunta que tengan sobre viajar en Nueva York, háganlo y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos pronto. Chao. Hasta la próxima, gente. Ay, qué grande, ¿eh? Chao. 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 Chao.